Hola, ¿cómo andan? En el día de hoy les voy a explicar cómo cultivar las orquídeas de género bletilla o bleión. Bueno, en este caso yo tengo plantas de bletilla estriata. Como pueden ver tienen alguna floración espectacular. El color rosa tengo, aquí viene blanca y también viene un color medio fucsio también. Bueno, entonces les voy a explicar cómo es el ciclo del crecimiento de esta planta y cómo deben cultivarla en cada época. Bueno, cuando empieza la primavera lo que pueden ver ustedes es que la planta va a empezar a brotar. Entonces hay que cuidarla casi como se cuida una planta porque es una planta de bulbo, tiene un rizoma. Lo que tienen que hacer es regarla poco, bastante poco. Tienen que colocarla más a un lugar de semisombra como la tengo yo acá, como en aquel lado que siempre yo la tengo en aquel rincón. O sombra total cuando haga más calor. Y lo que tienen que tratar también con el tema de la temperatura, de que sea una temperatura bastante cálida, ¿no? Entonces, también otras cosas a tener en cuenta de que acuérdense de no excederse con la cantidad de riego, ¿no? Bueno, después cuando venga la floración, ustedes lo que pueden ver es que se empiezan a emitir unas varas del centro de las hojas. Entonces, lo que tienen que hacer para que las flores dure más tiempo es evitar el sol fuerte o también el tema de la lluvia fuerte. Porque esto hace que las plantas se estropeen un poco. Bueno, por consiguiente, cuando llegamos al verano, ya la floración ha terminado. Y porque mucho, mucho tiempo no dura la floración. Lo da como máximo dos semanas. Y cuando llegamos al verano, lo que tenemos que hacer a la planta es protegerla de temperaturas no mayores a 30 grados. Yo igual, donde la tengo acá en mi zona del país, llegamos hasta casi 40 grados a veces en verano. Así que esta planta, la verdad es que resiste bien las altas temperaturas para mí en este caso. Pero siempre hay que tener a casi sombra total o semisombra. Y tienen que tratar de no dejar de fertilizar, ¿no? Buena ventilación, poco riego porque si se exceden también es malo. Y también, una cosa que me falta decirles con la fertilización, tienen que fertilizarla durante la primavera hasta principios de verano. Como siempre les digo, por el tema de que cuando hace mucho calor se estresan plantas con la fertilización. Tienen que fertilizar siempre con un tercio o la mitad de la dosis que indica en el envase. Bueno, así que en el verano acuérdense, buena ventilación, no mucho riego y con bastante sombra. Bueno, después pasamos al otoño, que es cuando se produce la caída de las hojas porque la planta va a empezar a descansar. Y en esta época tienen que tratar de ir disminuyendo el riego muy de a poco. Y también es la época en que los bulbos se van a engrosar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer directamente es que el sustrato se vaya secando de a poco. Y en el caso de dejarlas afuera, hay que proteger siempre de las primeras de lado. Yo siempre las tengo protegidas de lado en caso de que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, y después, como siempre, la luz, como siempre, semisombra. Y después en el invierno es cuando ya el bulbos está totalmente sin ojo. Yo en mi caso las dejo en maceta porque si las correo en muchos lugares tampoco es bueno. Y otra gente lo que hace con el género Pleion o el género Bletilla, lo que tienen que hacer es, si las quieren sacar afuera, yo otros niños las he sacado afuera y las puse en una caja, como les enseñé, de cómo almacenar bulbos. Pero también lo que pueden hacer es sacarlas por dentro de la hiladera, como les enseñé, con cómo forzar bulbos. Con temperaturas siempre entre 2 y 10 grados. Lo que aconsejan como óptimo es entre 5 y 6 grados. O sea, mucha cercanía de temperaturas, ¿no? Así que en esa época, después, ya, luego de que el bulbo ya ustedes van a ver, si lo tienen en la hiladera vayan vigilando de que no se pudre tanto como en la caja. Y lo que tienen que ver es que la planta a finales del otoño o durante el invierno, según sus condiciones de clima, un montón de factores, van a ver que empiezan a brotar. Ya en ese momento ya ya las tienen que trasplantar en el suelo, que ya les paso a decir que es un suelo suelto, dicen 50% turbis y 50% tierra negra, y con un tercio en el fondo de capa de drenaje. Entonces, yo lo que hago, porque a la turba yo le tengo un poco de miedo, porque requiere mucho la humedad, es colocarla a una planta en un suelo de 50% tierra negra, fertilizada, con buen compost, y 50% de resaca. Porque en el suelo esto me ha ido muy bien, así que yo elijo ese tipo de suelo, en el caso de, para evitar producciones, ¿no? Bueno, entonces ya a partir de eso ya se retoma todo el ciclo, que la planta vuelva a crecer, vuelva a dar flor, así que eso sería como es el cultivo básicamente. Bueno, entonces para resumir el ciclo, acuérdense que en la época de plenavera, se produce el brote de la planta, acuérdense de regar siempre como un bulbo, muy poco antes y después de la frotación, y mucho en la época de la frotación, ¿no? Entonces, después, en el verano se produce el crecimiento de las hojas, como para reír resumiendo, en el otoño se produce el engorde del bulbo y se caen las hojas, y en el invierno es el reposo, pero sin hojas, ¿no? Porque queda solamente el bulbo. Bueno, ahora les paso a contar unos trucos. Si ustedes quieren que, en el caso de cuando estamos en la época de floración, tengan una buena humedad en el suelo, porque precisa buena humedad siempre, el suelo, porque en donde ellas viven, en la parte de China, también en zonas del Himalaya, que siempre los sirven todos los días, entonces pueden colocar una capa de musgo, como en el caso del bonsai, como en este caso, ¿no?, que yo he colocado una planta rastera, que yo ahora más delante voy a enseñarles cómo hacer. Pueden colocar plantas rasteras como esta, para que se mantenga una buena humedad. También, otra cosa también que les dije, leí, no sé si son también tabletillas, pueden estar en macetas de bonsai, macetas bajas, ¿no?, y anchas. También, bueno, ya el tema de la frotación, ya les dije el truco de cómo hacer para que dure más tiempo, y, este, también, eh, acuérdense también de que, también, lo que recomiendan para las delgénero Pleion, o también Bletilla, cuando les ponemos la heladera, es colocarla en una bolsa con agujeritos, y que tenga un poco de sustrato un poquito húmedo, como para que en caso de que broten, que se vayan desarrollando un poquito, pero también tienen que tener cuidado. Yo, siempre, como les digo, cuando las he almacenado estas plantas en bulbo, las colocó solamente en una caja, así bien seco, bien limpio el bulbo. Bueno, esto, esto es todo de cómo cultivar horquillas de género Pleion o Bletilla, y espero que les guste mucho este video, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias.